One, one, two, one, two, three, four, one Quiero tocar lo que nadie tocó Besar lo que nadie besó Sentir lo que nadie sintió Quiero mirar lo que nadie vio Hablar de lo que nadie habló Oír lo que nunca soñó Alcanzar lo que nadie alcanzó Y llegar a donde nadie vio Quiero soñar lo que nunca soñó Llorar lo que nunca lloré Vivir lo que nunca viví Y pisar donde nadie pisó Alcanzar lo que nadie alcanzó Y llegar a donde nadie llegó A ver Y dejarme caer Dejarme caer Inventar otra historia de nuevo Contigo Contigo Y dejarme caer Dejarme Inventar otra historia de nuevo Contigo Contigo Uy Que rico Oye Dejo de ser mi Quiero ser tu Hablar de lo que nadie Estar todo de nuevo Contigo Contigo Y dejarme caer Y dejarme llevar Amigos de fantasía De cariño y alegría Estar todo de nuevo Contigo Donde solo reine la paz y el amor Y los besos y las caricias a la orden del día Dar la palabra de nuevo Contigo, contigo Quiero sentir lo que nadie ha sido Quiero alcanzar lo que nadie ha alcanzado contigo Dar la palabra de nuevo Contigo, contigo Y quiero ser lo que nunca has tenido Quiero ser algo más que tu amigo ¡Sálvame! Inventarlo todo de nuevo Contigo, contigo Y es que contigo ya me siento diferente Contigo ya quiero vivir eternamente Inventarlo todo de nuevo Contigo, contigo Inventar otra historia y después Tener por palacio al cielo Con el camarón Y ser lo todo de nuevo Contigo, contigo Y dejarme caer Y dejarme llevar y llevar otra vez Inventarlo todo de nuevo Contigo, contigo Inventar otra historia y de nuevo Tú y yo Tú y yo